El Centro Cultural La Asunción de Albacete acoge una exposición del escultor Alfonso de la Osa. Esta es la primera vez que este artista de Villarrobledo expone su obra en Castilla-La Mancha. El artista villarrobledense muestra una selección de algunas de sus mejores obras, con el objetivo de que el público conozca su trabajo. Hay distintas partes, hay escultura que está muy figurativa, muy localizada con modelos y luego hay más creativa. Luego de los dibujos, en los dibujos hay desde el primer dibujo que hice antes de entrar en Bellas Artes hasta los últimos. En la exposición se muestran más de 90 obras entre esculturas y dibujos que el escultor ha realizado durante toda su carrera y para las que se ha inspirado en el discurrir de la vida. Esto me llevó a la conclusión de los esclavos, de hacer pensar que el hombre estaba esclavizado totalmente y está, y después va a estar conforme estamos. Ahora, conforme estamos, entonces eso, hay testimonio en las esculturas, que uno está en cabeza abajo, otro en cabeza arriba. Hay otra cosa importante y es que todas las esculturas tienen movimiento, o sea, no hay nada que no tenga movimiento, porque en el universo, si se observa, en todas las partes está en movimiento, todas las moléculas tienen movimiento, todas las partículas están en movimiento, todo el cuerpo nuestro está en movimiento. Alfonso de la Osa, actual presidente del Círculo de Bellas Artes de Valencia, lleva más de 40 años de trayectoria profesional, en los que ha llevado su obra por toda la geografía española y por varios países extranjeros. Empecé en Arte y Oficios, después de Arte y Oficios me preparé para entrar en la Facultad de Bellas Artes, entré en la Facultad de Bellas Artes y hice la carrera. Luego después está ampliando estudios en Italia, en Florencia, en Bérgamo, en Milano, en Milán. La exposición se inauguró ayer y se puede visitar hasta el próximo día 8 de febrero, de lunes a sábado.